El objetivo principal era conocer al grupo y después darle a conocer cuál iba a ser nuestra forma de trabajar. Dimos a conocer cuáles eran nuestros pilares fundamentales para que se hiciera un trabajo que pudiera ser exitoso de aquí al término de la temporada. Y entregamos también los valores que van a estar presentes en nuestro trabajo cotidiano. Y en la segunda parte, Felipe Artic, que es nuestro colaborador físico y técnico, hizo un pequeño resumen de lo que significa la nutrición en el deportista de alto rendimiento y cuáles son las maneras de alentarse de una manera que para nosotros es vital para tener después en los jugadores un rendimiento que signifique alcanzar los objetivos. A ver, tenemos seis semanas. En estas seis semanas, obviamente, tenemos que apresurar todo lo que significa el proceso de aprendizaje con un nuevo modelo de juego que queremos imperar en el equipo. Vamos en la parte teórica y también en la parte práctica. Desde eso ya empezamos a comenzar a trabajar desde el día miércoles de esta semana. Vamos a trabajar en una sola jornada en la parte práctica, pero también con actividades teóricas, ya sea por bloque o líneas, líneas ofensivas, líneas volantes, líneas delanteras, o también el trabajo individual en las partes. Yo diría que tenemos el 65-70% de los jugadores ya en el plantel. Nos falta cumplir con algunos objetivos en algunas posiciones bien específicas, lateral derecho, otro volante de contención, número 9, un delantero por fuera. Y eso espero, espero que esté listo de aquí a 10 días o a una semana. No nos vamos a apresurar, vamos a elegir con pinza, como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que los que se quedaron, que son jugadores de gran calidad y que fueron la base de los equipos del año pasado y del año pasado, y los que han llegado hasta el momento, conforman un plantel que va a estar dando la pelea por el equipo.